En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, su Catequista, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen lo que significa la parábola del Sembrador. Cuando alguien oye la palabra del Reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja que eche raíces, porque es inconstante en cuanto sobreviene la tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto ya sea cien, ya setenta, ya treinta por uno. Nosotros necesitamos, los hombres y mujeres de todos los tiempos, que Cristo hoy día a través de diversas mediaciones nos explique qué significan sus parábolas. Necesitamos, como aquel etíope a quien se acercó el apóstol Felipe y luego de la pregunta al discípulo si comprendía lo que leía, el eunuco le responde, ¿y cómo va a ser posible si nadie me lo explica? Es urgente que nosotros, todos, todas, desarrollemos nuestra vocación de catequistas, a ejemplo de Jesús, que sepamos explicarle a las personas, traducir sus enseñanzas, que podamos hacer de la manera más didáctica y sencilla, adecuada a cada quien, la enseñanza para el seguimiento de la fe. Es difícil adherir a quien no conocemos, es difícil si es un Dios que se parece distante, que parece a veces un poco críptico su mensaje, no sólo por las dificultades de penetrar la interpretación bíblica, sino tristemente también a veces por nuestro modo de hablar y de enseñar la fe. Que Jesús catequista, a través del Espíritu Santo, nos ilumine hoy y siempre en esta bella vocación que es de todos y todos los hijos de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.